En 2019, Brasil y Colombia intentaron llevar a cabo una serie de fallidos operativos que buscaban ingresar camiones con víveres a Venezuela, con el apoyo del líder de la oposición Juan Guaidó, debido a la situación económica y social que atravesaba el país. No obstante, el gobierno del presidente Nicolás Maduro se encargó de impedir ese ingreso que se había planteado como una iniciativa de ayuda humanitaria al considerar que en realidad era un intento de desestabilización de su gestión, promovida por los dos principales socios de Estados Unidos en la región. Asimismo, el mandatario venezolano acusó a su par brasileño Jair Bolsonaro de alentar una invasión militar que podría dar lugar a una guerra entre ambos países. Pero en ese hipotético caso, ¿cómo sería un enfrentamiento bélico entre Venezuela y Brasil? ¿Quién se encuentra mejor preparado para triunfar en un conflicto? Si quieres conocer la respuesta, entonces quédate con nosotros, porque en los próximos minutos descubriremos los diferentes aspectos que podrían inclinar la balanza en esta puja. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Son muchos los antecedentes cercanos que permiten pensar que un escenario bélico entre estos dos vecinos no sería algo descabellado. Especialmente si tomamos en cuenta la postura de Brasil ante la situación política de Venezuela y la preocupación que ha manifestado por el régimen de Maduro, visto por las autoridades brasileñas como una tiranía. En 2020, luego de reunirse con Donald Trump, aún en el poder en Estados Unidos, Bolsonaro aseguró que ambos se encontraban trabajando de manera conjunta para restaurar la democracia en Venezuela, alineados en la búsqueda del bien común. Si bien una guerra no es la primera opción para Brasil, el exministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, señaló, el legado de la tradición diplomática brasileña no incluye la indiferencia hacia nuestros vecinos. En el caso de Venezuela, tal indiferencia sería inmoral y pondría en peligro la seguridad de los brasileños. Buscar la paz no significa acobardarse ante tiranos y dejar que los delincuentes actúen sin ser molestados. Ante esa postura, las acusaciones de Maduro sobre la supuesta promoción de un conflicto armado entre ambas naciones fueron acompañadas por una serie de ejercicios militares denominados escudo bolivariano. A pesar de que se trata de un entrenamiento que se realiza año a año para evaluar la respuesta de las fuerzas de combate venezolanas, este escenario ha cambiado la dinámica, reduciendo el tiempo de preparación para poder medir la capacidad de reacción de los soldados en la defensa integral del territorio. Brasil, por su parte, fue más allá y desplegó un simulacro sin precedentes de una guerra selvática en el Amazonas, junto a la frontera con Venezuela. La denominada Operación Amazonia involucró a 3.600 hombres y consistió en crear un campo de batalla donde un país llamado Rojo invadía a otro llamado Azul y era necesario expulsar a los invasores. De esta manera, con ambos países concentrados en estar preparados para un combate, ¿quién ganaría una posible guerra por el Amazonas? Veamos con qué equipamiento cuenta cada uno para empezar a descubrirlo. Comenzaremos por Brasil, el país más grande y acaso el más poderoso de América Latina, que parte de un ejército de 334.000 efectivos, y a las diferentes tropas adiestradas para actuar en un escenario de selva, se le suma un amplio armamento. Si hablamos de su poder terrestre, podemos encontrar un inventario con 439 tanques, entre los que se distinguen los M60A3 TTS estadounidenses y los Leopard 1A5 M60 modernizados de origen alemán. Sin embargo, si tenemos en cuenta la zona del Amazonas como potencial campo de batalla, probablemente sean más efectivos los 2.000 vehículos blindados brasileños, como el caso del BBTP MR Guaraní, un moderno desarrollo propio. Además, suma piezas de artillería que ya ha probado en los operativos llevados a cabo en la Amazonia, como buses y morteros de 60, 80 y 120 milímetros, o el sistema de lanzamiento de cohetes astros, capaz de disparar una gran variedad de proyectiles con alcances de hasta 300 kilómetros, en el caso del nuevo misil crucero táctico brasileño, el ABTM-300. Avanzando, nos encontramos con el Poderío Aéreo de Brasil. Su flota está compuesta por 676 aeronaves, y entre ellas se distinguen unidades de combate como el A-1 AMX International o el F-5 EM-FM. Pero sin dudas, el más preciado es el Gripen F-39 sueco, cuya entrega ya comenzó con las primeras 36 unidades encargadas. Este caza sumará agilidad, velocidad y una avanzada aviónica a la Fuerza Aérea Brasileña, además de misiles aire-aire-metero y antibuques RBS-15 al poder de ataque. Ahora es momento de cambiar de bando, y empezaremos a analizar el potencial venezolano para acompañar a sus 345.000 soldados por tierra. Además de 350 tanques, entre los que se destacan los T-72B-1 soviéticos, se le suman 1.200 vehículos blindados para pisar fuerte en zonas de más difícil acceso, y allí también nos encontramos con un protagonista ruso como el BMP-3M. Y aunque en este caso parece que la balanza se inclina hacia el lado brasileño por tener mayor cantidad y unidades más modernas, llegamos al aspecto aéreo, donde Venezuela puede emparejar la cuestión. Es que nuevamente con Rusia como aliado, las Fuerzas Armadas Bolivarianas ostentan 262 aeronaves, entre las que aparece el poderoso avión de combate Sukhoi Su-30, un caza de cuarta generación avanzada para la superioridad aérea. Como si esto fuera poco, a diferencia de cualquier otro país vecino, Venezuela también cuenta con un sistema de defensa antiaérea S-300 ruso, uno de los más poderosos del mundo, que constituye una barrera casi imposible de penetrar por las capacidades de la región. De esta forma, nos encontramos con un duelo parejo. No obstante, si el conflicto escalara, la guerra podría pasar a otro plano, y allí Brasil también haría uso de su fuerza naval, donde cuenta con 112 embarcaciones, y la más destacada de ellas es el NAM Atlántico, clasificado como portaaviones multiuso. A las capacidades que otorga este barco, se le suman dos corbetas, siete fragatas y seis submarinos, que incorporan variantes de ataque como los misiles Exocet MM-40 Block II, Sea Wolf y Spide 2000, y torpedos MK-48 MOD-6AT ADCA. Mientras que del lado venezolano, la fuerza marítima es la que más ha sufrido la falta de inversión, por lo que apenas cuenta con 49 embarcaciones, destacando tres fragatas misileras y dos submarinos, aunque estos últimos están en proceso de mantenimiento, y no hay certezas de cuándo volverán a prestar servicio. Este caso da la pauta de los problemas que podría suponer para Venezuela hacer frente a una guerra, ya que en el aspecto financiero, la crisis le ha permitido destinar apenas 735 millones de dólares a su presupuesto de defensa, lo que no puede asegurar que todo su material bélico esté en las condiciones de mantenimiento adecuado y a disposición de las fuerzas armadas. En contraposición, Brasil tiene un presupuesto de 29.300 millones de dólares en 2021, y tendría la capacidad de sostener un enfrentamiento durante más tiempo. Pero para finalizar, no podemos dejar afuera de nuestro análisis el apoyo de los aliados en cada bando, otro importante factor que podría influir en el resultado. Mientras Brasil tiene asegurado el acompañamiento de Estados Unidos, principal potencia militar del planeta, Venezuela no tiene motivos para envidiar eso, ya que a la demostrada alianza con Rusia, que se puede ver en sus filas armamentísticas, también se suma China, para contar así con el apoyo de las dos naciones que le disputan la supremacía mundial a los norteamericanos. Y ahora sí, estamos llegando al final de nuestro video, pero antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión. Vemos que Brasil parece tener el armamento y los recursos para imponerse en una guerra ante su vecino, pero Venezuela ha recibido destacados y poderosos desarrollos rusos para buscar compensar sus falencias. Entonces, ¿quién crees que tiene más posibilidades de llevarse la victoria? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video.